Ya no brillan las estrellas en mi cielo Y a la luna llora triste igual que yo Desde el día en que te fuiste vida mía La alegría que había en mí se terminó Yo no sé qué voy a hacer si no regresas De tristeza moriré yo sin tu amor Dime luna cómo le hago con mis penas Aconsejando a mi pobre corazón Chiquilla linda, botón de rosa Mi melodía, criatura hermosa Chiquilla linda, ya lo has notado Sabes que sueño estar a tu lado Floring one de master, cuchando al millón Un gallito de skywalker buen sabor Cuatro veinte horas perfecta Pura mota de receta De la que crees encerrada por favor Que fueron tus besos, mentiras y engaños Que fue tu cariño, pura vanidad Mujeres hay muchas muy lindas neveras Mujeres hay muchas muy lindas neveras De los Mochis, Sinaloa, es a quien va dirigido Hombre por mal y derecho lo tiene bien merecido Al pie de un verde pinito me puse a llorar por ti A llorar de noche y día lo que tú no hacías por mí A llorar de noche y día lo que tú no hacías por mí Primero hicieron la junta y pegaron la carreta Fueron a traernos pa'l Muy dura estaba la ceca, las vacas en el corral No le amaban y daban tristeza Vengo a hacerte unos recuerdos linda güerita de mis canciones A decirte que te amo linda güerita de mis amores Mira que borracho vengo linda güerita de los parrales Me lloré, les contaré lo que en Valderra más pasó Que se luce a nuevo Jorge a Rupita se llevó Esa tarde había llovido, estaba el suelo mojado De tanto que la arrastró, Rupita perdió el calzado Un domingo a molesta encontré Por las calles lucidas de Iguala Y me dijo que vine a pasear En un tren desde Pepecala Por las señas que te voy a dar A mi casa debes encontrarla De un baranda de acero Y un letrero de moda estallada Ay que bonitos ojitos Aquellos que estoy mirando No pierdo las esperanzas De llevarlos a mi rancho Aunque son un poco huraños Ya se irán acostumbrando Esa boquita risueña Colorcito de sandía Para que nací Sigue de vivir Sigue de vivir Llorando Pisando espinas Que nos recuerdas Ángel mío Que nos quisimos Y nos amábamos Y nos amábamos los dos Tranquilamente A donde, a donde Pasan los años Tu recuerdo está en la historia De Pancho Villa De Pancho Villa Que a su México dejó Si ya no late Aquel pecho que gritaba Porque rendido Un cobarde lo mató Y que ganaron Con cortarle la cabeza Si su grandeza Era de él Se la llevó